Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé y Auxiliadora de los Cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandellar Añee tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Añee. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Añee en Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre el Evangelio de San Mateo y estamos viendo al inicio de nuestro curso bíblico porque estamos gateando, digamos de esta manera, sobre el Evangelio de San Mateo y lo presentamos dentro de su estructura. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que se presentan en este Evangelio? Estuvimos mirando la primera parte. No se olviden que es esencial la repetición para poder recordar bien. La primera parte que va del 1.1 al 4.16 nos presenta a Jesús, ¿verdad? Como Hijo de Dios y de los hombres. Es decir, tenemos que conocer quién es este Jesús de Nazaret. Es la presentación, digámoslo, de esta manera, del personaje. ¿De quién nosotros vamos a hablar? ¿Quién es entonces este Jesús de Nazaret? ¿Cómo lo tenemos que reconocer? Entonces, por una parte decíamos como Hijo de Dios, pero por otra parte también Hijo de los hombres. Aquí insistimos mucho, ya en nuestro estudio anterior que presentamos de nuestro curso bíblico, cuando se dice Hijo de Dios, ¿verdad? Pero después se dice Hijo de los hombres, se refiere exclusivamente a David, se refiere exclusivamente a Abraham, se refiere exclusivamente a Moisés, es decir, los grandes personajes dentro de una historia de salvación. Jesús no es un improvisado, entre comillas, sino que Jesús es Dios, por una parte, está muy bien, pero la segunda parte, es decir, Hijo de los hombres, no es un improvisado, sino que responde a una teología ya presentada en estos otros grandes personajes, incluso mucho más, ¿verdad? Porque en Jesús se realiza y se planifica lo que estos otros personajes ya nos habían ofrecido y nos habían presentado. Por ejemplo, si hablamos de Moisés, Moisés es el intermediario, ¿verdad? Entre Dios y su pueblo. Sin embargo, cuando Jesús sube a la montaña, aquí Jesús no es que se está presentando como un intermediario, Dios que le va a decir lo que le tiene que decir al pueblo, sino que es Jesús mismo el que le dice al pueblo, bienaventurados, felices, macarios, ¿verdad? Entonces, quiere decir que siempre hay un paso más porque aquí ya estamos hablando nada más y nada menos que con Dios, por una parte, pero por la otra parte también como Hijo de los hombres, que nos da a entender, ¿verdad?, esta presencia de Jesús respondiendo a todo el Antiguo Testamento. Vamos a seguir un poquitito más, ¿verdad? La segunda parte decíamos que se refería a esta prédica. La prédica del reino de Dios, la prédica que nosotros entendemos, ¿verdad?, como un Jesús que predica el reino de los cielos. Y en cuanto va predicando el reino de los cielos, también sabemos que esa misma prédica después hace que exista una decisión, que exista una división. Y esto es lo más difícil, digamos, muchas veces entender, porque toda prédica, toda presentación directa, ¿verdad?, del Evangelio, de cierta manera produce la división dentro de la realidad de cualquier situación en que nosotros nos encontramos de la comunidad. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esto es importante, esta segunda partecita. Y ahora, que vamos a seguir con nuestro estudio, ¿verdad?, con esta tercera partecita, hablamos de el camino que Jesús está haciendo hacia la muerte y el triunfo. Porque el tercer elemento de nuestra estructura se refiere a este camino de pasión, muerte y resurrección, pero que tiene su fundamento elemental para que nazca la comunidad en la resurrección de Jesús. El mensaje de Jesús, entonces, se refiere principalmente al reino. Un reino que rechazan los doctores, los fariseos y que viene a ser tesoro de la iglesia. Este es el que viene a ser el tesoro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, desde aquí nosotros podemos entender lo que sigue, todo lo que viene a continuación. La iglesia surge, viene el reino, pero solo desde el paso de Jesús hacia la muerte recibieron tanto la iglesia como el juicio, su fondo y su sentido. Vamos a mirar esto porque para nosotros es esencial, el tercer momento. Ustedes saben que sobre este tercer momento es que se escribe incluso toda la Biblia, o mejor dicho, todo el Nuevo Testamento. Es decir, sobre la pasión, muerte y resurrección se escribe todo el Nuevo Testamento. Pablo escribe sus cartas, justamente como decimos siempre en nuestra definición de San Pablo, de una manera parenética, es decir, como consecuencia de la vida del cristiano, como consecuencia de alguien que ha conocido a Jesucristo y que ahora se está lanzando y predica a Jesús. Bueno, pero al mismo tiempo, desde el paso de Jesús hacia la muerte, también la iglesia aquí se encuentra y dice, bueno, esto mismo nosotros tenemos que imitar, esto mismo nosotros tenemos que vivir y esto mismo tenemos que presentar. Y aquí se presenta toda la reflexión entonces sobre el juicio por una parte y ese juicio quiere decir la irrupción de Dios, quiere decir el escatón. Y este es el fondo, ¿verdad? Y este es el sentido de todo nuestro caminar como iglesia. Y andeco upeaná entonces, ¿verdad? Upeaná, y andeco cristiano, y andeco cristiano. ¿Por qué nosotros nos bautizamos? ¿Por qué nosotros recibimos todos estos sacramentos? Que son signos, signos verdaderamente de la presencia de un Dios que nos ama, que nos quiere, pero que nos ayudan a hacer un camino justamente dándole sentido a este caminar de la vida, de la vida humana, de la vida del regalo de Dios, el don de la propia existencia, ¿entienden? Entonces por eso estamos diciendo, desde aquí nosotros entendemos a una iglesia que capta, que entiende, pero como un juicio, como una intervención de Dios y que nos está llamando la atención, va a ese valle y coñaína, va a ese valle y coñaína, ¿verdad? Luego su fondo, porque aquí está el fondo de todo nuestro caminar, de nuestro compromiso. ¿A dónde apuntamos? Apuntamos hacia lo escatológico, hacia nuestra resurrección, ¿verdad? Y este es el que le da sentido a toda nuestra existencia. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe'e, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos con Mañan de Yarañe'e y en este bloque de entrevistas donde tenemos algunos invitados con quienes conversamos sobre algún tema de tinte eclesial o de tinte también de nuestra sociedad. Porque eclesia quiere decir justamente comunidad y por lo tanto todos los problemas de la comunidad que interfieren en el buen funcionamiento de nuestra iglesia, cajal, comunidad, el Atihuasú. Necesitamos verdaderamente con los principios y los valores en caminar nuestra familia. Nos encontramos aquí con Héctor Acuña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, padre. Muchas gracias por la invitación y estamos a las órdenes para compartir lo que son temas de actualidad que la gente quiere saber. La gente está profundamente inquieta por lo que está pasando en el país y a nivel mundial. Así que estamos a las órdenes para las consultas que sean pertinentes. Muy bien. Nosotros quisiéramos conversar un poco el trabajo que ustedes están haciendo como fundación. ¿Cuál es un poco el objetivo? ¿El nombre? ¿Quiénes son los que están al frente también de esta fundación? Y principalmente sabemos que están ante esta situación tan difícil que nosotros encontramos últimamente ante los ataques contra la familia y contra los valores principalmente de nuestra sociedad. Sobre eso queremos escuchar un poco y compartir contigo. Sí, padre. Efectivamente, yo soy director ejecutivo de la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo. La fundación hace más de 15 años viene haciendo trabajo para defender los valores de la vida, de la libertad, de la propiedad privada, de la familia. Creemos que hay un ataque constituido, deliberado y además también bastante cruel contra las instituciones que hicieron grandes a Occidente, contra la familia tradicional, contra el mercado, contra la propiedad privada y nosotros defendemos eso. Héctor, sobre todo ahí cuando estabas diciendo que hay como un ataque formal, ¿verdad? ¿Cómo ustedes se basan un poco y dónde encuentran este fundamento, verdad? Para notar que es un ataque programado, porque también en la homilía últimamente el arzobispo de Asunción estaba diciendo un poco lo mismo, ¿verdad? O sea, como que hay algo planificado, ¿verdad? Incluso de aquellos que tienen que defendernos y ayudarnos dentro. Por ejemplo, Naciones Unidas estaba anunciando ahí, ¿verdad? O si no, la OEA mismo. Y estos son para defender a nuestras naciones, ¿verdad? O sea, a nuestra gente, a nuestro pueblo y sin embargo son los que están haciendo ese ataque contra la familia o contra los valores de la sociedad. Sí, padre, efectivamente. Fíjese que desde la Fundación ISOS nosotros hemos elaborado un diagnóstico, ¿verdad? Y hemos visto que de manera reiterada estos organismos supranacionales como la ONU, la OEA también muchas veces lastimosamente, o la Unión Europea incluso, está copado por personas con filosofías materialistas y también en términos políticos con filosofía comunista. Quizás mucha gente piense que el comunismo cayó con el Muro de Berlín en 89. Sin embargo, las ideas del comunismo siguen profundamente presentes en la manera de hacer política y más que nada en la política internacional, ¿verdad? Entonces, la ONU, por ejemplo, vemos que la ONU a través de su oficina para la educación UNESCO, por ejemplo, le hace loas y elogios al Che Guevara, por ejemplo, que era un asesino comunista, que por cierto también creó el primer campo de trabajo forzoso para personas homosexuales en la península de Guanacavives, en Cuba, ¿verdad? También la UNESCO, esta oficina de la ONU, le hace, por ejemplo, loas a Simón de Beauvoir, que es una feminista radical maoísta, ¿verdad? El régimen maoísta comunista en China mató más de 40 millones de personas. Entonces, y esto es reiterado, padre, por ejemplo, a Fidel Castro. Entonces, estos organismos supranacionales, como usted dijo, que inicialmente, aparentemente, con buenas intenciones fueron ideados, hoy en día se hayan copado de personas que hacen una avanzada programada con financiamiento internacional contra, por ejemplo, las instituciones de la familia y del mercado, de la propiedad privada, ¿verdad? Hoy en día eso se ve muy claramente, padre, en algo que se llama la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, donde si uno observa en los 17 objetivos hay dos elementos que son claves. Uno es que en todos los objetivos está la agenda del género, ¿no? De la ideología del género. Y también en todos los objetivos hay una avanzada brutal sobre la institución que en gran medida hizo posible el desarrollo económico y social de Occidente, que es la propiedad privada, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la familia? Y el género, la ideología del género, básicamente lo que busca es destruir los roles fundamentales de la familia como el rol del padre y la madre. Y, obviamente, la familia es una institución de carácter privado, ¿verdad? Donde el Estado no puede inmiscuirse. Sin embargo, este plan de avanzada de los ODS, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, avanzan sobre la institución privada de la familia, incluso atentando contra el derecho más legítimo de todo padre, que es la patria potestad. Ahora, Héctor, con respecto a esto, ¿verdad? Porque eso es un poco lo que se siente, se huele, se percibe, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo ellos están trabajando? ¿Ellos ya están trabajando muy abiertamente, directamente o todavía, como en tiempos de Rockefeller, cuando se atacaba mucho a la iglesia a través de las sectas, que era un poco una cosa medio solapada, ¿verdad? Entonces, pero con un objetivo clarísimo, ¿verdad? La división en aquel tiempo, estamos hablando de los 70, ¿verdad? En que era un poco dividir a lo único que mantenía unida al pueblo, ¿verdad? Que era un poco la iglesia católica, sobre todo, ¿verdad? Hasta que comenzamos a pulular toda esta cuestión de las sectas, los protestantes, ¿verdad? Que, lastimosamente, por esa falta de educación, también cayeron en las redes, ¿verdad? Muchísimos cayeron, ¿verdad? Que hoy se declaran protestantes, se declaran sectas, etcétera, etcétera. Porque en el fondo, en el fondo, cayeron en unas redes dentro de una gran ignorancia. Ahora, en este sentido, porque tantos sectas o protestantes o cristianos, así que nos llamamos en general con los católicos, luchamos contra esta cuestión de lo del género, por ejemplo. ¿Y cómo entonces ellos están trabajando ahora? Así ya abiertamente o muy solapadamente todavía. Bueno, déjeme ampliar un poquitito ese espectro, ¿verdad? Sí. Porque el ataque fundamental, en gran medida, de estas corrientes materialistas y del género comunistas, por cierto, de la ONU y de estos organismos internacionales, tienen que ver mucho con los valores tradicionales de Occidente. Y obviamente Occidente está tejido con una serie de valores, está tejido con una serie de valores que descienden de la cultura judeo-cristiana-romana, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ve, por ejemplo, que hay una avanzada sobre esos valores. ¿Y cómo lo hacen? Pragmáticamente hablando. Y, por ejemplo, hoy en día se usa mucho el tema de las ONGs, ¿verdad? Las ONGs crecieron exponencialmente en la década de los 50 y hoy en día con buenas intenciones, arropados de colores festivos y de consignas alegres y aparentemente benéficas. Estas organizaciones no gubernamentales son el Estado detrás del Estado, son el Estado profundo. El Estado muchas veces para no hacer esto de frente y estas organizaciones supranacionales como la ONU utiliza organizaciones de bien común o no gubernamentales. Entonces, enmascara su acción, pero si usted se fija en los programas y en las ideas de estas ONGs, usted se va a dar cuenta de que hay una clara avanzada contra, por ejemplo, la propiedad privada. Tenemos ONGs en Paraguay que invaden propiedades, por ejemplo. Tenemos ONGs en Paraguay, por ejemplo, que todo el tiempo están hablando contra la institución de la familia, por ejemplo, que están incluso enseñando ideología de género en los colegios. Claro. Entonces, podemos profundizar qué es la ideología de género también en un momento. Bueno, con respecto a esto, vamos a seguir porque ahora terminamos este primer bloque. Genial, padre. Y vamos a seguir con Héctor, que nos visita y en estos días iremos presentando en varios días las diferentes reflexiones que nosotros estamos haciendo a través de Ñan de Yarañez. Un ataque, por eso yo le preguntaba si era frontal o si era todavía solapadamente. Volvemos entonces a la próxima con más entrevista aquí con Héctor Acuña. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado. Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Jesús, aquí presente en forma real. Te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo, lleno de alegría, a recibirte en esta Eucaristía. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu gloria y de tu gloria y de tu gloria y de tu gloria. Olvidas de tu gloria y de tu gloria y de tu gloria y de tu majestad por mi. Gracias por estar con Dios La segunda partecita decíamos que es el reino de Jesús, que Él predica Esto va desde el capítulo 4.17 hasta el 16.20 Pero aquí también encontramos los momentos, decíamos, de ruptura, de escisión De cambios, de problemas que se generan por el Evangelio Por el Evangelio El que procura vivir el Evangelio siempre va a tener cruces, dificultades El que está todo tranquilito, tranquilito, en una paz así de la nirruana Como dicen las otras religiones, quiere decir que peando ya fue y va de veina Ese no está haciendo nada por el reino de Dios por lo menos Ahora, el tercer elemento, el tercer elemento que nosotros encontramos Se refiere al camino de Jesús hacia la muerte Porque la muerte es aquí en este caso y todos los sinópticos Y el Evangelio de Juan también, o sea todos los Evangelios Vamos a decir, nos presentan siempre como el centro y el caracú La muerte, pasión, muerte y resurrección Es decir, que llegamos también a ese ambiente escatológico Porque el aspecto de la resurrección es lo esencial y fundamental para la vida del cristiano Manápico, hoy coña de vivir a cristiano Y porque nosotros queremos ser felices Resurrección significa eso Encontrar la felicidad, la plenitud de la propia vida Realizarse como personas, queridos hermanos Bueno, seguimos entonces presentando un poco Estábamos en esta última partecita, verdad Que es el tercer elemento, que es el camino de Jesús hacia la muerte y el triunfo Hacia la muerte y el triunfo, lo que estábamos viendo Se vuelve a subdividir en tres partecitas, verdad Pero el mensaje de Jesús se refería, decíamos, al reino por una parte, verdad Pero hay algunos que lo rechazan Y desde este rechazo de ese reino que Jesús viene a predicar Es que comienza este tercer elemento, verdad Que lo conduce, el camino que lo conduce hacia su propia muerte Hacia su propia muerte Esta es la realidad Que primero tenemos que mirar La pasión, muerte de Jesús Pero que luego también se proyecta en el triunfo Es decir, en la resurrección Nosotros aquí de cierta manera Estamos hablando Y desde aquí nosotros entendemos lo que sigue La iglesia surge Viene el reino Pero Solo desde el paso de Jesús hacia la muerte Ellos reciben tanto la iglesia Como el juicio, su fondo y como su sentido Es decir Solamente cuando nos encontramos Ante ese vencer a la muerte Pero Eso significa también una generosidad Porque es una donación total De parte de Jesús De parte de Dios Que entiende que es el único camino Para poder salvar al hombre Entonces Él también va descubriendo, verdad Esa misión suya Primero de la liberación De la salvación del hombre Y en ese camino Llega a la pasión A la muerte Pero después Que la gran dicha Que se nos presenta Lo escatológico Esa situación Bueno Miremos un poco esta primera partecita ¿Verdad? Porque se subdivide en tres partes La primera Es el avance de Jesús Hacia la muerte Tres veces se repite aquí Y se dice Tres veces Porque es algo No fácil de comprender Nuestro camino Ciertamente Que no es un camino fácil ¿Verdad? Sino que es un camino Siempre que necesita Lucha Empeño Concentración Necesita también Una decisión Porque si decimos Que al encontrarnos En esta situación Nos encontramos Casi ante la muerte Porque es una muerte Personal A nuestros gustos A nuestros egoísmos A nuestra forma de pensar A nuestra forma de querer ser Claro que eso para nosotros Es una renuncia Por eso está diciendo Jesús Que camina hacia la muerte Tres veces se repite Tres veces se insiste Se concretan los discípulos No solo como interno Seguimiento en la pasión Sino también en forma De vida de la iglesia Es decir Que esa misma muerte A tantas situaciones Que nos puede llevar También a nosotros Como grupo Porque iglesia Quiere decir comunidad Por eso aquí te está diciendo Como este No solo como interno Seguimiento en la pasión Sino también en forma De vida de la iglesia Vida de la iglesia Quiere decir Vida de la comunidad Vida de nuestra familia Vida de nuestro relacionamiento Porque el problema de la gente Es que muchas veces Cuando habla de iglesia Piensa en el papa En los obispos En los sacerdotes O en una iglesia En el edificio Y sin embargo La iglesia significa Aquí cuando interrumpe La acción de Dios Sobre la iglesia Está queriendo decir Una acción Una interrupción de Dios Sobre qué cosa Sobre la vida de la comunidad Sobre cada uno de nosotros Todos formamos la iglesia Iglesia quiere decir Ateguazú Iglesia quiere decir Reunión de personas Iglesia quiere decir Un congregarse juntos ¿Verdad? Como hermanos Hermanos Y esto es importante Es una congregación Justamente los religiosos Le llaman así ¿Verdad? Le llaman una congregación ¿Verdad? O sea donde se congregan Los hermanos Donde se congregan Los discípulos Seguidores del Señor Y esto es importante ¿Verdad? Se centra siempre En el perdón Y en la ayuda mutua El perdón Y la ayuda mutua ¿Por qué? Porque sabemos Que elementos Son importantes E indispensables Aquí en esta situación ¿Verdad? Si nosotros miramos En 16-21 16-21 Vamos a mirar un poco Que después va a llegar Justamente hasta el 20 Un poco Pero Este capítulo Nosotros podemos Entender ¿Verdad? Del primer anuncio Ahí está Del primer anuncio Se necesita repetir Se necesita decir Se necesita entonces Que todos escuchen Y desde eso va Hasta el 20 ¿Verdad? 16-21 Hasta el capítulo 20 24 ¿Viste? Condiciones para seguir a Jesús Después te ponen Entonces Te vuelve a decir Y te vuelve a insistir ¿Qué clase De requisitos O cuáles son los requisitos Que vos tenés que tener Para seguir a Jesucristo Te está diciendo ¿Verdad? O sea Hay que entenderlo Y hay que esforzarse Y hay que dar ese camino Certero Volvemos enseguida Con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento En el año de la palabra Ñan de Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero En la ciudad de Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe Sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica de Itambado Ciudad de Luque Tu mejor aliada Es la tecnología Para avanzar Con confianza Elegiste pertenecer A una gran comunidad educativa Presente En todo el país Y alcanzar Tu sueño De transformarte En ingeniero Sumate En el aula virtual De UPAP Estamos todos Inscripciones abiertas Convocatoria Octubre 2020 Matrícula Accelerada Para nuevos estudiantes UPAP Hacemos Ayudanos A sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Tu mejor aliada Es la tecnología Para avanzar Con confianza Elegiste pertenecer A una gran comunidad educativa Presente En todo el país Y alcanzar Tu sueño De transformarte En licenciada Sumate En el aula virtual De UPAP Estamos todos Inscripciones abiertas Convocatoria Octubre 2020 Matrícula Accelerada Para nuevos estudiantes UPAP Hacemos Hola chicos Les esperamos En la clase De patinaje artístico Los días martes Jueves y sábados De 17 18 horas En la parroquia Santa María de la Merced Te invito a aprender Conmigo Estos saltos Trompos Y muchas cosas más Queridos amigos Seguimos con Ñandiyarañe En Nuevo Testamento Estamos reflexionando Sobre el Evangelio De San Mateo Y entonces queremos Darle continuidad A esta última partecita ¿Verdad? Del cómo se presenta El camino de Jesús Decíamos Hacia la muerte Y el triunfo Que tiene de nuevo Una subdivisión En tres partecitas ¿Verdad? Del 16-21 Al 20-34 Es este avance De Jesús Hacia la muerte Tres veces Se repite Es decir Aquí nosotros Vemos cómo se concreta En los discípulos No sólo Como Interno Seguimiento En la pasión Sino también En forma de vida De la iglesia Es decir Lo que aquí Se está queriendo Resaltar Queridos amigos Es la misma Vida de la iglesia En cuanto Al seguimiento De Jesús Es decir Cuando nosotros Leemos la palabra De Dios Estamos leyendo La experiencia De una comunidad De una iglesia Que está viviendo Y que está sufriendo En ese momento En este caso Es decir Toda la pasión De Cristo Está revelando La situación Que vive la iglesia En ese momento Y por eso Vemos Aquí del 16 21 Hasta el 20 34 Este seguimiento Como una cuestión Interna De lo que está Viviendo La iglesia Esa comunidad También En forma de vida De la iglesia Que se centra En el perdón Y en la ayuda mutua Ese es otro De los detalles Además de ese Sufrimiento O además de esa Problemática Podemos decir En el seguimiento De Jesús También se centra En cómo superar Y por eso Te habla aquí Del perdón Y al mismo tiempo Te habla De la ayuda mutua Es el único camino Esto es por lo menos El camino Que te está Ofreciendo San Mateo Luego tenemos Esta segunda Subdivisión Que va del capítulo 21 1 Como continuación Ciertamente Al 25 46 Que es ya El camino De Jesús Hacia la muerte Que pasa Decíamos Por la entrada De la ciudad Es decir Ese triunfo De Jesús De cierta manera Al entrar en la ciudad Despierta el ánimo De muchos De los judíos Que están ahí También celebrando O preparándose Para la Pascua Y entonces Ahí viene La aclamación Del pueblo Es un Jesús Que entra O mejor dicho Es un Mesías Que está entrando Y bueno Muchos lo reconocen Muchos amigos Muchos secuaces Comienzan a gritar Hosanna Ahí bendito El que viene En nombre del Señor No pensemos Que todos 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 Estaban gritando Lo mismo Sino que Hay algunos Adeptos Ciertamente Que otros Escuchan Tal vez Otros miran Se interesan Otros se acercan Otros después Entonces también Se ponen a preguntar Y después Integran Incluso Ese grupo Se ponen también Después a gritar O con el entusiasmo Diciendo Ah ojalá Ojalá Ahí Hosanna El que viene En nombre del Señor Y así sucesivamente Entonces tenemos que ubicarnos En esa situación Del contexto histórico Que está viviendo Esa comunidad Pero aquí nosotros Decíamos en la primera parte Que todo lo que aquí Nosotros leemos Leemos De la vida real De una iglesia Y de una comunidad Que está también Pasando por momentos No fáciles Y desde ahí Se está leyendo Toda la vida De Jesús La vida De Jesús Refleja entonces La vida De la comunidad Y así entonces Aquí vemos La aclamación Del pueblo También la condena De sus jefes ¿Por qué? Porque en ese momento Esta comunidad Que estaba siguiendo A Jesús También se siente Condenada Se siente Perseguida Si nosotros Queremos conocer Más sobre esto Después estudiaremos Ya oportunamente Hechos de los apóstoles Por ejemplo Ciertamente Que son libros teológicos Ya muy repensados Muy elaborados De un aspecto Religioso profundo ¿Verdad? Pero Porque es Una persecución Continua Los apóstoles Que siguen a Jesús Los apóstoles Que están haciendo O procurando Este Vivir Lo que ellos Entendieron Como evangelio Buena noticia De Jesús Trayendo Desde el antiguo Testamento Y diciendo Esto que aquí Los profetas Habían anunciado Ya se ha cumplido En la persona de Jesús Ciertamente Que no siempre Tiene buena Aceptación Y antes De Guaragogo Y el año Mañana Ya se apese Como si fuese Que todo fuese Dulce de leche Caramelito Todo fue fácil ¿Verdad? Sin embargo No Tal vez ellos Sufrieron Mucho más De lo que nosotros Hoy podemos Sufrir En cuanto A persecución Y en cuanto A falta De comprensión ¿Por qué? Y porque ellos Estaban comenzando Algo nuevo Algo que para ellos Era una cuestión Descabellada En la persona De Jesús Que aquí ya está El Mesías Pero un Mesías Que viene Que sufre Que muere Que da la vida En la cruz ¿Cómo es eso? Nosotros habíamos pensado En otro Mesías El Mesías Triunfalista El Mesías Con la espada En la mano Con el caballo Con la guerra Con la liberación De Israel ¿Verdad? Y entonces Pero sin embargo Ellos ven Y comienzan A leer Los pasajes Del Antiguo Testamento De las profecías Están aplicando Están diciendo No, aquí se ha realizado Ya en la persona De Jesús Entonces Con esto Se conecta También con esto Que nosotros Estábamos diciendo ¿Verdad? De por una parte El pueblo Que lo aclama Pero por otra parte Que hay una condena Entonces Esto hace que se conecte También Todo el juicio Que nosotros Después vemos Que le realizan Un juicio Express Así como suena Un juicio Express Es decir De acuerdo A los intereses De una clase Social En ese momento Era el Sanedrín Estaban los sacerdotes Estaban entonces Los escribas Estaban en fin Todos los que estaban Al frente Del aspecto Religioso Pero que tenían También una Cierta influencia Política ¿Verdad? A pesar de que Ellos políticamente No manejaban Gran cosa Porque estaba El imperio romano Pero En cuanto al pueblo Y en cuanto A un seguimiento Digamos A través de la religión El aspecto político Ciertamente Que tenían Mucha fuerza Mucha fuerza Entonces Por eso Aquí hay una conexión ¿Verdad? De este juicio Que se le está Haciendo a Jesús Y que podemos ver Que se realiza A través de estos Que están al frente De la comunidad Volvemos enseguida Con más Ñan de Yarañe'e Nuevo Testamento En el año De la palabra Ñan de Yarañe'e Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero En la ciudad De Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios Bajos en productos Cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica Vitambado Ciudad De Luque Tu mejor aliada Es la tecnología Para avanzar Con confianza Elegiste pertenecer A una gran comunidad Educativa Presente En todo el país Y alcanzar Tu sueño De que te llamen Médico Sumate En el aula virtual De UPAP Estamos todos Medicina Ciudad del Este Carrera acreditada Por la ANEAES Inscripciones abiertas Convocatoria octubre 2020 UPAP Hacemos Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Tu mejor aliada Es la tecnología Para avanzar Con confianza Elegiste pertenecer A una gran comunidad Educativa Presente En todo el país Y alcanzar Tu sueño De transformarte En abogada Sumate En el aula virtual De UPAP Estamos todos Inscripciones abiertas Convocatoria octubre 2020 Matrícula exonerada Para nuevos estudiantes UPAP Hacemos Todas las programaciones De Ñandé Yarañe Tienen El apoyo De la Fundación Santa Librada ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas Que siempre nos preguntamos No es fácil Perdonar Es algo que nos duele Cuando alguien Ha fallado Contra nosotros O también Cuando nosotros Fallamos Contra los demás Pero aquí lo importante Es mirar Que no es Un olvido No es una amnesia Es antes que nada Una actitud Eso es el perdón Es decir Nosotros no vamos a olvidar Aquellas ofensas Que nos han hecho En la vida Pero sin embargo Cuando volvemos A recordarlo Esas ofensas Ya no nos hacen daño Es decir Que fuimos capaces Verdaderamente De sanar De sanar Esas heridas La palabra Perdón Justamente Significa Ese regalo Ese don Que nosotros Podemos ofrecer A los demás Pero por esa Serenidad Que nosotros Encontramos En nuestra Propia vida Cuando nosotros Entendemos Que podemos Luchar Contra todo aquello Que solamente Puede destruir También Nuestro propio interior Si no perdonamos Somos nosotros Los que nos sentimos Heridos Vamos a perdonar De corazón Y sabemos Que hay uno Que nos ha perdonado De todo corazón Y sobre todo Nos ha perdonado Para darnos Una salvación En la vida Lindos pasajes En la Biblia Tenemos Como Dios Nos ofrece Su perdón Y su misericordia El evangelista Del perdón Es San Lucas Allí encontramos Tantas hermosas Narraciones En que San Lucas Nos presenta Esta misericordia Y este amor De Dios Encontramos En el capítulo 15 Dicen que los publicanos Y los pecadores Se acercaban Junto a Jesús Se reunían con Él Porque querían Escucharlo Y uno de los primeros Cuentos Que Jesús hace La primera parábola Es sobre la Oveja perdida Ese Pastor Que va en busca De esa oveja perdida Es decir Que somos nosotros Al final de cuentas Quienes recibimos Esa gracia De que Dios Mismo Nos está buscando Ese caminar De Dios Hacia el pecador Luego encontramos También El trauma perdida Es tan pequeñita Dice Pero sin embargo El valor Es tan grande Cuando nosotros Lo perdemos Y por último Tenemos Lo que nosotros Conocemos como El hijo pródigo O justamente La misericordia De un papá tan bueno Que espera Al hijo En todo momento Y no con aquella Actitud Que también En esa parábola Nos cuenta Del hijo mayor Que es intransigente Y que no quiere Perdonar Soy el padre Víctor Búsquenos En nuestras redes sociales Facebook E Instagram Aquí en la Eucaristía Yo estoy Si estás hambriento Y eterna Te puedes acercar Soy de ti Vive en mí En medio de la prueba En mí Puedes confiar Si estás herido Yo te puedo restaurar Si estás herido Yo te quiero Voy a saciar Ven a mí Ven a mí Tome mi coma Todos de mi cuerpo Tome mi beban Todos de mi sangre Que me he entregado Por su salvación Para vivir en comunión Alianza nueva Y eterna Que he sellado Con mi sangre En la vida La mesa está servida Si estás herida Eres malchisonelijk No puedes acercar Y no puedes acercarnos Quiero habitar en ti, que tu vivas en mi, en plena intimidad Tome mi coma, todos de mi cuerpo, tome mi beba, todos de mi sangre Que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión Alianza nueva y en la que, he sellado con mi sangre en la cruz Queridos amigos, seguimos con Yandillarañe en Nuevo Testamento Estamos hablando aquí del motivo, ¿verdad? Así en una forma concreta por el cual la palabra genealogía es tan importante para ellos Y por qué ellos insisten, por eso decimos, es una palabra, la palabra genealogía Toledot, Toledot en hebreo, que significa justamente genealogía Y por una parte es muy clásica, decíamos en la literatura israelita Porque aquí encontramos el fundamento y lo esencial para la unidad del pueblo La unidad de la gente De cierta manera, si nosotros ya queremos aplicar tierra a tierra a nuestra realidad Estamba y la ñandeñe han de separar Hay muchas cosas que nos separan En cuanto a Israel, aquí está hablando más bien de un aspecto de sangre En un aspecto de la misma tribu, del mismo clan Procurar siempre estar dentro de su mismo grupo No permitir que entren otros personajes fuera de este clan Que no entren extranjeros, paganos, que pueden contaminarnos Porque decíamos que en su reflexión se dan cuenta que por culpa de ellos nosotros nos hemos dividido Y como nosotros estábamos disgregados después Y entonces viene Nabucodonosor, nos agarra y nos lleva al exilio porque no podíamos hacer frente Al estar digregados no podemos hacer frente, no nos podemos poner de acuerdo con nada Y entonces en el exilio ellos reflexionan este aspecto y esta característica Y descubren que entonces es la idolatría lo que a nosotros nos llevó a disgregarnos Ahora ciertamente nosotros podemos pensar ¿Qué es la idolatría para nosotros? A mí que no laña pensaba ya, como esos que leen simplemente así sin entender estas cosas El famoso, ah porque tiene un cuadro de la virgen Ah porque tiene un santo ahí Idólatra, idólatra, quiebren todo eso ¿No me entendéis? ¿No me entendéis la belleza? La idolatría primero nos refiere a dioses, a dioses, falsos dioses Y nosotros hoy tenemos que también aplicar a nuestra realidad ¿Cuáles son nuestros falsos dioses hoy? Nosotros tenemos y vamos detrás del dinero Vamos detrás de la pelota Y mucho más importante, no sé, un partido de fútbol Muchas veces para la gente No sé, una copa tal cosa, copa tal cosa Más vamos a ser campeón, más vapea Preferimos más eso que acercarnos verdaderamente O dedicarle un tiempo al Señor Mirar un poco su nuestra esencia No estoy diciendo que esas cosas hay que dejar Le han degustado las fútbol, ese es usted Ese es fanático como Guaraní, ese es Gustavo Nunca andamos a ser campeón, pero por lo menos es fanático Pero no por eso, entonces uno tiene que dejar O sea, eso tiene que ser lo elemental y fundamental en tu vida Esos son momentos, ¿verdad? O partes de nuestra esencia, ¿verdad? Del aspecto lúdico, podemos decir Porque el hombre es un ser lúdico también Es un hombre que se recrea Que necesita también elementos de su felicidad Elementos también, entonces, donde comparte, ¿verdad? Momentos de su alegría Esos son los momentos lúdicos Pero el hombre tiene muchas características en este sentido Pero, como le estoy diciendo, esa es una partecita Si tu mano tiene cinco dedos No te quedes con un solo dedo Con un solo dedo no podés hacer todo Una de las cosas muy interesantes que la vez pasada escuchando El padre José Sanardini comentaba Sobre un dicho, cómo trabajaba Monseñor Ismael Rolón, dice Con los pobres, con la gente Para comenzar, todo lo que fueron las villas del limpio, ¿verdad? Las villas salesianas, ahí dice que Le decía a la gente cuando les reunían Nosotros tenemos que trabajar en cuadrillas Y tiene que ser de cinco Como una mano Y entonces le preguntaba a la gente ¿Cuántos dedos tiene una mano? Cinco, etc. Y entonces comenzaba a decir Con un dedo podés agarrar una pala Podés agarrar un martillo Podés agarrar un destornillador Con un dedo, con este solo Y no, imposible Con dos podés hacerlo Y más o menos algo Pero donde ella, como ahí va Con tres Más o menos Con cuatro Y sí, algo más Tal vez, pero sos completo Cinco Y es interesante, ¿verdad? Porque entonces él decía Tenemos que hacer cuadrillas De cinco, cinco familias Nos reunimos Pero cinco que tienen que ser Cada uno como un dedo de la mano Para poder trabajar Y después si nos unimos Las dos manos Entonces mejor todavía Nos ensamblamos Nos ayudamos Levantamos Caminamos Qué interesante Una pedagogía muy cercana ¿Verdad? Para nuestro pueblo Para nuestra gente Una explicación muy sencilla Muy humilde, ¿verdad? Pero que nos hace entender Es lo mismo que aquí está diciendo ¿Verdad? San Mateo Solamente que ahí Monseñor Roló Por la pinta Después de leer San Mateo Lo está poniendo En una práctica Mucho más sencilla todavía ¿Verdad? Con las parábolas Del mundo actual Entonces nosotros Tenemos que traer A nuestra realidad Los ejemplos De ahora, ¿verdad? Tenemos que traer Lo que el Evangelio Lo mismo que el Evangelio Te está diciendo Pero con Terminologías De aquel tiempo Por eso que es muy peligroso ¿Verdad? Cuando escuchamos Los protestantes Que dicen Solo la Escritura Solo la Palabra de Dios Como dice la Palabra de Dios Como si fuese Que la Palabra de Dios Cayó del cielo O no sé de dónde Y ellos ni saben Que la Palabra de Dios Escribió la Iglesia Es decir, la Iglesia Con la que escribió La Palabra de Dios Esta es reflexión De la comunidad De la Iglesia Y apareció En un tercer momento Tercer momento El primer momento Es Jesús Con sus discípulos Con esa comunidad Que le seguía Jesús El segundo momento Es entonces Esa comunidad Después de la muerte De Jesús La comunidad sin Jesús Que comienza A reflexionar A pensar Qué es lo que nos dijo Jesús Qué es lo que hizo Jesús Cómo hizo Jesús Qué es lo que pensaba Jesús Qué nos dijo Con respecto Al cumplimiento De lo que Dios Quiere de nosotros ¿Verdad? Y el tercer momento Entonces dice Bueno Todo esto que hemos Reflexionado Entonces tenemos Que dejarlo Por escrito Como herencia Para las futuras generaciones Porque las palabras Llevan el viento Necesitamos Verdaderamente Decir Qué es lo que nosotros Vimos Experimentamos Tocamos Sentimos ¿Entienden queridos hermanos? Eso es lo que encontramos ¿Verdad? Incluso En Primera de Juan ¿Verdad? Capítulo 1 De San Juan Vamos a terminar Con eso Queridos hermanos Por el día de hoy Fíjense En esa carta De San Juan Primera de San Juan Capítulo 1 Dice Lo que existía Desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto Con nuestros ojos Lo que hemos contemplado Y lo que hemos tocado Con nuestras manos Acerca de la palabra De vida Es lo que les anunciamos Pero poco agua Pero ñandúame ¿A quién lo han experimentado? Nada más y nada menos Que al Salvador A Jesús Y eso después Lo ponen por escrito Queridos hermanos Nos despedimos Por el día de hoy Vamos a seguir Este estudio Y estamos comenzando El Evangelio De San Mateo Que la bendición Del Señor Descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta la próxima Con más Ñandellarañeé Nuevo Testamento Todas las programaciones De Ñandellarañeé Tienen el apoyo De la Fundación Santa Librada Esto fue Ñandellarañeé Con el Padre Víctor Luis Cabañas Te ver Gracias por ver el video.